Yo soy Sofía Castro y dicen que soy boba Ella es muy exagerada, mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Tu visto, mostraste, y por eso mas gente me siguió No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Tu visto, mostraste